El tema para hoy, diga conmigo, la oración de acuerdo, diga oración de acuerdo. Hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el acuerdo dentro de la oración. Yo creo que hoy nos va a dar Dios una herramienta muy poderosa. Que yo quiero que tú la tomes con mucha responsabilidad espiritual porque te va a ayudar a bajar más rápido lo que tú requieres que Dios te dé. Amén. Pero necesitamos tener un corazón muy dispuesto. A modo de introducción, les cuento más o menos esto, para que nos ubiquemos a donde queremos llegar. Como ayer hubo partidos de fútbol, ¿no? Ayer todo el mundo estaba con los partidos de fútbol. Vamos a imaginarnos que hay una final de fútbol, final del torneo, del campeonato mundial, ¿no? Ok. La final está entre Brasil y Argentina. Último partido. Se define el campeón del mundo. Entonces, el equipo de Argentina tiene gente cristiana allí jugando. Hay unos 4 o 5. Brasil tiene 5 o 6. Y cada jugador comienza a pedirle a Dios que le ayude para ganar el partido. A eso se le suma que tanto los creyentes brasileños como los argentinos comienzan a clamar para que Dios haga un milagro y les bendiga y les dé la copa del mundo. Ok. Y oran y claman, Señor, ayúdanos. No le parezca esto tan raro, porque suele pasar. A mí me pasó cuando era muy muchacho. Señor, ayúdame que mi equipo gane. Y uno confiaba que Dios me tiera la mano. No solo lo digo cuando yo era un muchacho, sino que yo lo he repetido y me ha tocado ver predicadores con cierta fama en Facebook hasta llorando porque su equipo subió de la B a la A. Y hombres de Dios, son hombres de Dios, no sean hombres de Dios, son hombres de Dios, por Facebook diciendo, gracias a Dios porque ayudaste a mi equipo. Les respeto su forma de concepción. Pero vamos a la película que nos estamos montando hoy. Final Brasil-Argentina y los creyentes de Argentina oran para que su equipo gane y los de Brasil para que su equipo gane. Y los jugadores de Brasil cuando van a salir a la cancha, los cristianos, Padre, ayúdanos, se arrodillan y oran. Y los de Argentina hacen lo mismo. La pregunta es, ¿qué hace Dios en este caso? ¿Para dónde agarra? Si ayuda a los de Brasil, deja mal a los de Argentina. Si ayuda a los de Argentina, queda mal con los de Brasil. Ya de antemano tiene el resto de países en contra por no haber permitido que la final la jugaran todos los evangélicos del mundo. Pero la regla de la FIFA dice que solo dos. Ok. Los brasileros claman y dicen, Señor, las promesas que has dado sobre nuestra nación, una nación que tiene un auge evangélico, te pedimos que cumplas tu promesa. Los argentinos hacen lo propio, Señor, ayúdanos, este triunfo sería un bálsamo para nuestro sufrido país. Amén. Ok. ¿Qué hace Dios en estos casos? ¿Para dónde juega? Pues bueno, Dios tiene cosas más importantes y trascendentales para el reino de los cielos. Para Dios es más importante una persona que sufre que un torneo de fútbol. Por lo tanto, Dios toma una decisión, ahí sí sale Salomónica. Porque las decisiones Salomónicas las daba el Espíritu que tenía Salomón, que era el Espíritu de Dios. Entonces Dios da una decisión Salomónica, dice Argentina, Brasil, todos están clamando, hagamos una cosa, resuelvan ustedes como puedan y yo no me meto en eso. El informe técnico, el ángel le dice, pero o sea, de toda esa gente orando, usted cómo no va a hacer nada por ellos. Entonces, el informe técnico de Dios es, decidí no intervenir en el clamor de estas dos iglesias porque no hay unidad en lo que piden. Cada uno está pidiendo algo diferente. Y sé que si le concedo a uno, dejo al otro huérfano. Entonces mejor no meto la mano y que gane el mejor o al que el árbitro le ayude, que yo después me encargo de hacer justicia sobre las injusticias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué quiero dar esta introducción? Porque muchas de nuestras oraciones no tienen efecto. Porque no hay unidad. Porque estamos pidiendo algo contrario, a veces a la voluntad de Dios, pero a veces algo contrario al que está a nuestro lado. Y si es en familia, se ve en familia. Y si es en iglesia, se ve en iglesia. Hay gente pidiendo una cosa y otro pidiendo otra. Entonces Dios no tiene cómo encontrar una forma de complacer o de bendecir a sus hijos. Tiene que imponer su voluntad y olvidarse de la oración. Necesitamos aprender a orar poniéndonos de acuerdo. Poniéndonos de acuerdo significa no necesariamente que estemos de acuerdo, pero que nos pongamos de acuerdo. Necesitamos manejar el acuerdo en la oración. Y para eso, Dios nos ha dado una promesa o el Señor nos ha dado una promesa sobre la importancia de que dos o más se pongan de acuerdo. Muchas de nuestras oraciones pueden estar hechas con clamor, con constancia, con persistencia, pero tal vez nuestra oración está siendo opuesta a otro que está a mi lado y que está orando lo contrario. Por ahí contaban un mal chiste. Dice que en una iglesia entró a orar un hombre y le decía a Dios, Señor, dame para almuercito de hoy, aunque sea, para un McDonald's, Padre, no me dejes aguantar hambre, yo te lo pido. Y enseguida entró un mafioso y comenzó a orar. Dios, ayúdame con ese negocio de los 15 millones de dólares que voy a hacer, yo te lo pido. Y oyó que el de al lado estaba, Señor, dame para el McDonald's, no me dejes aguantar hambre. Y el mafioso sacó un billete de 20 dólares y le dijo, ¿sabe qué? Tome para almuerzo y no me lo entretenga que yo voy a hablar con el hombre ahora. Bueno, ese es un mal chiste. Pero el tipo no quería que nadie le entretuviese al que le estaba bregando a manipular a Dios a ver si le sacaba el negocio. Pero sí es importante que nos pongamos de acuerdo. Vamos rápidamente a mirar algunos principios sobre la oración del acuerdo. El primero de ellos, diga conmigo, el acuerdo de una visión. Díganlo, el acuerdo de una visión. Cuando no hay un acuerdo en una visión, la oración que se hace por medio de las personas que están involucradas en el incidente o en la petición va a chocar. Porque si no hay una visión unificada, podríamos estar pidiendo a Dios cosas contrarias. Padre, líbrame de esta mujer que no la soporto. Y Dios dice, y la mujer me está diciendo que lo libre de él, que tampoco lo soporta. ¿Para dónde agarramos? ¿Los aniquilamos? Sería mejor que los dos se sienten y se pongan de acuerdo. Vamos a la palabra, Mateo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta es la oración de acuerdo y me gusta que entendamos un principio elemental. Dice que se pongan de acuerdo ¿a dónde? ¿Dónde? En la tierra. Eso elimina la posibilidad de ponerme de acuerdo con mi abuelita que ya murió. Abuelita, desde los cielos, deme una manito. No, la viejita, no se puede poner de acuerdo con uno que esté allá. Usted se pone de acuerdo aquí en la tierra. ¿Por qué si dos se ponen de acuerdo aquí, no uno aquí, el otro allá? Ya, ¿estamos de acuerdo mis amados? Ok. Pero en el texto que acabamos de leer, entendemos un principio esencial y es. Que la unidad entre dos creyentes, tiene el poder de incrementar la influencia espiritual que cada uno de ellos tiene. Oiga el principio tan esencial. Tú tienes una capacidad espiritual para traer una dimensión de milagros hacia ti. Pero cuando te unes con otro, se une a tu fuerza natural y propia y particular, a tu gracia unificada. Se une la de otro y esa unidad entre dos produce un efecto más poderoso para tu milagro. El 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir, el poder se incrementa porque cuando dos deciden orar, Jesús va a ir presencialmente a atender la necesidad de esos dos o tres. Y dice aquí que dos o más ya son congregación. Diga conmigo congregación. Porque dice, dos o más estén congregados en mi nombre. Cuando hay dos ya hay una congregación. Y si hay congregación, ya es una iglesia. ¿Alguien está entendiendo eso? Cuando tú te unes a orar con alguien, ya hay una iglesia. Una iglesia son dos. Tú solo eres un hijo, pero dos ya son iglesia. Cuando tú decides orar con otro, ese otro y tú son una congregación. Y al ser una congregación, tu oración y la de tu hermano se convierte en un interés ya no personal, ni siquiera familiar, sino un interés de reino. Porque hay una congregación allí. No significa que cuando oremos solo haya un incremento de poder. No, sino que dos o más atraen la presencia de Dios hacia la necesidad que ellos tienen. Vamos a tratar de hablar esto bien clarito. Donde quiera que tú estés, así estés solo, la presencia de Dios está contigo. Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Ok, pero cuando estás con alguien unido en oración, la presencia viene para suplir necesidades del reino. Tu oración es atendida como el cuerpo de Cristo mismo. Y escucha este principio que quiero que lo guardes en tu corazón. Tu gracia, la que te fue entregada a ti personalmente. Así te duela tu ego religioso, no siempre es suficiente para mover el peso de tu milagro. ¿Me está entendiendo lo que le digo? O sea, a ti se te fue entregada una gracia particular. Y nosotros pensamos que ya con orar yo soy capaz de mover cualquier montaña. No, espérate. Tú tienes fuerza para mover ciertas montañas. Pero hay otras montañas que tienen más raíces que tu poder espiritual. Y como tu gracia no alcanza a moverlo, Dios ha buscado que nos unamos y que en la unidad se incremente tu gracia con la gracia de otro. Y hagan una unidad que favorezca a esos dos. Por eso somos codependientes unos de otros en el cuerpo. Tú solo puedes hacer ciertas cosas con Dios. Pero hay otras que no las vas a poder hacer solo. Necesitas la ayuda del cuerpo de Cristo. En algunos casos de un hermano que te ayude, en otros de una iglesia que te dé cobertura. Pero necesitas una fuerza espiritual superior a la que tú tienes. ¿Estamos enchufados? Una pregunta. No me la respondas, pero sí. Medítala. ¿Con quién oras? ¿Con quién oras? Como cristiano yo puedo orar por todos los hombres. Pero no puedo orar con todos los hombres. ¿Por qué no debo orar con todos los hombres? Porque cuando decido orar con alguien, estoy haciendo una unidad de espíritu. Y toda mi gracia está siendo transmitida a mi compañero de oración. La gracia de mi compañero de oración está siendo transmitida a mi vida. Pero todas mis deficiencias y deudas espirituales le son transferidas a mi compañero de oración. Y todas las deudas de él y sus deficiencias me son transferidas a mí. No quiero con esto que entremos en un pánico espiritual. ¿Este cómo estará? Pero sí, te voy a enseñar secretos. Secretos. Por ejemplo. Yo soy enemigo de que mujeres que no están bajo cobertura de hombre, oren juntas. Porque ese espíritu se riega. Ese espíritu genera independencia. Convierte a la mujer en la heroína. Y cuando hay una heroína, Jesús no sale como héroe. Ten cuidado. Porque ese espíritu de liderazgo individual de esa mujer te va a robar la cobertura de Dios sobre ti. Hombres. Si tú eres un hombre y vas a orar con un tipo que es medio mujeriego, flojo en la fe. Se te va a transferir su espíritu en la oración. Y en vez de ganar vas a perder. Porque cuando decides orar con alguien, estás unificando espiritualidad. Estás llamando el mismo poder de espíritu sobre ti. Es tan serio que Pablo le dice a su hijo Timoteo. No impongas las manos con ligereza. Si un pastor no debe imponer las manos con ligereza. ¿Cuánto más una oveja debe cuidarse de quien ora con él y por él? Deja la religiosidad y la falta de estructura espiritual. Ores por mí, ores por mí. Todos oramos por todos. Pero una cosa es que los dos nos pongamos de acuerdo. Yo me pongo de acuerdo con gente que le aporte a mi fe. No con gente que le quite a mi fe. ¿Estamos de acuerdo? Ten cuidado con la gente con la que oras. Porque podrías estar recibiendo una identidad espiritual contraria al destino profético que Dios te ha trazado. Aclaro. No busco con esto que nos volvamos religiosos. Muéstrame su informe de cómo está usted para orar con usted. No. Seamos sencillos. Pero cuidémonos. Si una persona es muy chismosa, yo no voy a orar. Primero porque sé que antes y después de la oración vamos a chismosear juntos. Pero además porque sé que ese espíritu se me va a meter. Si yo oro con una persona ambiciosa, tarde que temprano, el poder de la influencia de la oración será por dinero. Será por dinero y se me va a transmitir ese espíritu a mí. Ora con gente espiritual. Es tan serio que hasta el formato que yo uso en mi oración de cada mañana es un formato muy espiritual, uniforme. Porque no solo oro con hijos míos, oro con gente de otras partes, con pastores que ni siquiera son de Maranata. Entonces tengo que mantener una visión muy estándar de la oración. Y tampoco permito que cualquier persona vaya a orar en mi oración. Porque es mi ventana, mi balcón. Entonces tengo que tener el espíritu. Imaginen que yo les ponga a ustedes a orar ahí un religioso un día. Un amigo mío por allá de tal parte, déjame orar ahí con tus hijos. Ok, vaya y comience a orar, santo, aleluya el Dios. Salen ustedes, al otro día vienen todos aquí, aleluya. Ahora quítenles eso pues. Cuando les voy a quitar toda esa religiosidad, empiezan a mirarme. El pastor le falta espiritualidad, en cambio ese hermano tan bueno que era. No le pongamos el religioso, pongámosle un superdotado de la fe, de hoy en día. Que les hable y empiece a orar, padre, la transfiguración del cielo con la gloria. Haz que sea apertura de los cielos, huende y que funda y que caiga. Y que dice, uy, qué tipo, cómo habla. Al otro día usted me llega aquí con un anillo grandote diciendo, aleluya. Somos más que vencedores. Vaya, quítenle eso pues. Me ve a mí y dice, pastor le falta proyección. Ten cuidado con quien oras, diga que está a su lado. Ten cuidado con quien oras. Cuando hablamos de espíritu, de unidad de espíritu, nos referimos a unificarnos con la carga de la otra persona. Cuando yo te digo, ayúdame a orar, oras conmigo, ¿qué te estoy diciendo? Comparte mi carga, ¿no? Y yo comparto la tuya. O sea, si la carga tuya es, ¿cómo se llama? Carbón. Yo te la ayudo a cargar. Vamos a suponer que la carga mía es de algodón y la tuya es de carbón. Primero, la de algodón es menos pesada y más limpia. Pero la tuya, cargar carbón no sale limpio nadie. Cuando yo me monto el bulto de tu carbón para ayudarte, yo te ayudo y tú descansas. ¡Qué bendición, hermano Rubén! ¡Qué bendición como me alivia la carga! Pero yo salgo sucio de ahí para adelante a llevar a mi casa la suciedad tuya. Por eso hay que tener cuidado. Oígale que está a su lado. Ten cuidado con quien oras. Esa unión espiritual puede ser la unión de una multiforme gracia. O también la unión de una multiforme concupiscencia. Es por eso que une tus peticiones a la oración de visión de iglesia. Una iglesia se conoce como iglesia porque tiene una visión unificada. Es por eso que en esta iglesia oramos con peticiones directas. Todos apuntamos al mismo lado. Y a veces yo sé que algunos pueden pensar que soy muy lento. Pastor, tengo este proyecto. Pastor, hagamos aquello. Pastor, pero es que no estoy buscando qué hacer. Yo ya sé qué tenemos que hacer. Ayúdame a empujar la carreta que Dios nos puso a empujar. ¿Para qué me quieren meter otra carreta más? Ahora, hay ocasiones en que tu opinión nos ayuda. Claro que sí. Pero tú no puedes pretender que yo tome tu carreta cuando tú no empujas la carreta de todos. Hay una visión de iglesia. Y en esa visión de iglesia, tu vida será fortalecida. Encontrarán los resultados de Dios para ti. Cuando tú te unes en oración, está Dios no solo haciendo la visión del cuerpo, sino lo que a ti te va a caer de esa visión. Cuando alguien esté aquí dirigiendo la oración y esté orando, tú métete, sí, Padre, en el nombre de Jesús. Hazlo, Señor. Comienza a unirte a ese clamor, porque en ese clamor de unidad viene lo tuyo. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos unir nuestras peticiones a las peticiones colectivas del cuerpo de Cristo, porque allí tus sueños terrenales se unirán a los sueños de Dios. ¿Alguien dígame? Este es el primer punto que quería tocar con ustedes. La importancia de una oración de acuerdo en visión. Pero hay mucho más que podemos hablar de la oración del acuerdo. ¿Seguimos o qué? Ok. Diga conmigo este título, diga el acuerdo entre dos. Ecclesiastes capítulo 4, versículo 9 al 12, dice así. Mejor son dos que uno. Y explica por qué. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si durmieran dos juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y termina con una frase magistral. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Aquí está hablando de la necesidad que haya acuerdo entre dos y quiero apuntar específicamente a la vida de pareja. Una familia donde no hay un acuerdo entre esposo y esposa es una familia que pueden tener casa, pueden tener carro, pueden tener hijos, pueden tener empresa, pueden tener lo que sea, pero no tienen unidad. Porque la unidad no es el resultado de pensar igual, sino de ir los dos a un mismo punto, hacia un mismo objetivo. Tú necesitas ponerte de acuerdo en tu casa sobre cuál es tu visión. Ahí explica, dice que el resultado primario de dos trabajando juntos es que hay mejor paga. Y explica por qué. Nosotros pensamos que porque el uno se cae, el otro lo levanta. Estamos pensando de una forma religiosa. Oh, caí en pecado, el otro me levantó. Es aplicable, pero no es lo que se refiere el texto. El texto se refiere, es que hay un contrato. Vamos a recoger esta basura, la vamos a tirar afuera. Nos van a pagar 100 dólares. Yo la voy a hacer. Si yo lo hago solo, tengo una sola fuerza, ¿no? Y tengo un peligro. Es que cuando lleve la mitad del bulto ya cargado allá, esta mitad de la montaña afuera, me puedo caer, me puedo golpear, me puede pasar algo y no termino el contrato. Pero si tengo dos, nos vamos ayudando, nos vamos fortaleciendo. Cuando yo estoy cansado, este me ayuda a empujar y entre los dos hacemos mayor el trabajo. O sea, a algunos no les gusta tener quien les ayude para poder ganar solos, pero ganan menos. Tú necesitas trabajar en acuerdo y hay familias que no tienen acuerdo. Son dos individuos, un hombre y una mujer, peleando por el liderazgo, compitiendo a ver quién tiene más influencia, a ver quién gana más. En ese aspecto, nunca podrán sacar a una familia adelante. Da además el ejemplo de calentarse. Calentarse solo es muy maluco. ¿Cómo se calienta uno? Para los que contamos con Tano, subimos el perro aquí, hágase aquí, aunque sea. Pero qué delicia es poder calentarse con la persona que uno ama. Bastante, bastante agradable es. Además de que trae calorcito, da unas sensaciones maravillosas. Necesitamos acordar para los muchachos que piensan casarse. Piensen casarse siempre con alguien en que entren en acuerdo. Si no hay acuerdo sobre las cosas primarias, ustedes van divididos desde el principio. ¿Cuántos hijos queremos tener? Él dice, a mí me gustaría tener doce como las tribus de Israel. Y tú, mi amor, ella dice, no, yo quisiera uno y ojalá adoptado. Pero dice, como decía una amiga de nosotros, Adriánita Medina, ¿te acuerdas de la amiga de nosotros? pero es que los otros los amamos. Ok, háganle con su división, los otros. Eso que hoy parece una tontería, que es cierto, mi amor, tranquila, después arreglamos. Vamos a ver cómo van a arreglar. ¿Sabes cómo van a arreglar? Ahora arreglan con una sonrisita. En dos años arreglan delante de un abogado, después de que se hayan ofendido bastante. Hay que entrar en acuerdo ya conmigo, hay que entrar en acuerdo. Casarse con alguien con quien no estás de acuerdo en el estilo de vida y la proyección a donde vas es casarte con tu enemigo. Así lo ames y lo pases bueno con él. Es tu enemigo, eso va mal, termina mal. Ahora, póngamelo al revés. Cásese con alguien que no le hagas subir la albergita por acá, que sube y que baja, que no te guste tanto, pero que estés de acuerdo y vas a ver cómo el acuerdo genera amor, un amor sólido, un amor de responsabilidad, un amor de resultados. Ese es el amor maduro. Ahora, vamos al acuerdo con la palabra, diga conmigo el acuerdo con la palabra. Dentro de la oración necesitamos aprender a ponernos de acuerdo con lo que la palabra dice. No intentes pedirle a Dios lo que la palabra niega que te va a dar. Estarías arando en el agua, no vas a obtener nada, necesitas ponerte de acuerdo con la palabra. Cuando algo paje a tu corazón, cuando hay un deseo interno, ve primero a mirar el consejo de lo que Dios dice sobre eso. Ahora, como tú tienes un corazón parecido al mío porque tenemos la misma naturaleza, cuando uno tiene un deseo en el corazón, va a buscar la Biblia que le convenga. los pasajes que se acomoden a la propia concupiscencia de uno. Pero eso no garantiza que Dios tenga que hacer lo que tú quieres. Necesitas una palabra, pero una palabra certera que garantice la voluntad de Dios para ti y no la complacencia de tus caprichos. Segundo libro de las crónicas 31, 20 y 21. De esta manera así hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de corazón y fue prosperado. Ora, pero ponte de acuerdo con la palabra. A usted le va a parecer esto chistoso, pero lo he visto en mi ministerio desde que empecé. Gente orando por cosas que son absolutamente contrarias a la voluntad de Dios. Mujeres orando para que Dios les dé el hombre que es casado. No bote corriente, mija, usted necesita arrepentirse. hombres orando para que Dios le ayude a hacer un torcido. Dios no hace torcido, usted hace torcido, Dios no. Necesitas conocer la palabra y unir tu corazón a la palabra. Ahora, me gusta lo que Pablo le dice a Tito en el capítulo 2, versículo 1. Le dice, pero tú habla, diga conmigo, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Necesitamos ponernos de acuerdo con la palabra, no intentes que Dios cambie su palabra que no la va a cambiar. No votes corriente, diga que está a su lado, no vote corriente. Si no le entendió, dígale, no pierda tiempo. Dígale, no pierda tiempo. Mejor escuche lo que Dios dice y afiánces en lo que Dios ha dicho. Seguimos. Vamos con el cuarto acuerdo. Hablemos del acuerdo para el camino. Amos 3, 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, que cuando uno va a andar con alguien, uno debe mirar si estamos de acuerdo. Pero, ¿qué tiene que ver, pastor, si es simplemente un amigo chévere, caminamos? No, espere, caminamos, pero mientras vamos caminando, nos corren unos peligros y es que yo pueda irme a la senda del otro o corremos otros peligros que el otro comience a contaminarme mientras caminamos. Debo caminar por la vida con gente que se parezca a lo que yo quiero de mi vida y a lo que Dios ha dicho que hará conmigo. no pueden dos andar juntos si no están de acuerdo porque cada uno tratará de dañar al otro directa o indirectamente. Caminar por la vida a veces nos resultan amigos para los que hemos sido amigueros, yo he sido amiguero o fui amiguero, ya no soy amiguero, pero a mí me resultaron unos amigos del alma, esas almas gemelas me resultaron unos amigos que me duraron tranquilamente la eternidad de un mes y les entregaba a uno todo el corazón. Recuerdo que mi mamá decía ¿de dónde viene? ¿de dónde tal? ¿para dónde va? ¿para dónde tal? ¿con quién anda con tal? Esa era la cantante de mi mamá, ahí llegó a buscarlo tal, ya va para donde tal, porque se pega uno a unas enamoradas de los amigos y este es el mío, en esa época no decíamos parcero, pero decíamos mi pana. Amores eternos que eran fugaces, al no estar de acuerdo nos contaminamos, por ejemplo, ustedes saben, les he hablado que yo estuve en la droga por 10 años, ¿dónde cree que conocí la droga? Caminando con quien no debía, por caminar con quien no debía, me metí en lo que no debía ser, es por eso que hoy tú tienes que pensar quiénes sé, qué gente es tu compañía habitual, porque terminarás pareciéndote a ellos, quieras o no quieras, te pareces a ellos, terminas asumiendo su identidad, sus costumbres, su forma de hablar, sus apetitos, porque estás caminando con alguien y te estás poniendo de acuerdo directa o indirectamente, pero estás asumiendo una unidad que en la cual saldrás con algo de la otra persona, ahora, no me vaya a salir con el cuento de que no hay pastor, pero es que yo soy el que le contagio de la fe, ay, entonces estarías el domingo con él en la iglesia y no el sábado en la rumba, porque lo estoy contagiando, pues debe venir acá, pero te aseguro, te invita a la rumba y le decís, no, yo no voy, que yo soy cristiano, ay, no seas bobo, pues caminas, yo escuché pastor que dijo que hay que amar a los demás, caminas, va y digale usted, vamos el domingo a la iglesia, uy, no, yo no me le apunto a esa, ah, sí, que te hace pensar que tú eres más que yo, que te hace pensar que tu podredumbre tiene más valor que mi santidad, uy, pero no seas tan duro y no me trates como yo, eres estúpido, que yo soy un hijo de Dios, porque si no me puedes respetar mi fe, ¿por qué tengo yo que respetar tus inclinaciones de pecado? dile que está a tu lado, ponte de acuerdo con quien andas, asegúrate de saber con quien andas, mire que ahí me pasó una vez, cuando yo estaba en la droga, a mí no me notaba mucho que estaba en la droga que traje en un banco, entonces yo un día salí del banco, bien vestidito y me fui a consumir droga, como a eso de las 6, 7 de la noche, iba consumiendo droga por la calle cuando me encontré una pinta del barrio, o sea, de los que llamamos desechables, tipo con una pinta de ladrón impresionante, pero era conocido en el barrio, cuando yo lo vi le dije, venga, acompáñeme pues y lo di un poquito, íbamos los dos caminando y yo le estaba dando a él, yo iba bien vestido y él iba, la policía, yo tenía la droga, él no tenía nada, la policía, documentos, yo saqué mi documento, yo trabajo en tal parte, vea, sí señor, muy bien, cómo no, y usted, no pues, una pinta de ladrón impresionante, venga a ver, lo revisaron, le hicieron bajar hasta los pantalones en una calle oscura que estábamos ahí, hermano, le digo al policía, me puedo ir, un momentico, llamaron, averiguaron, pero vea, yo tengo la tarjeta donde trabajo, mire y verá, si quiere llame al vigilante, no hay problema, tranquilo, espere ahí, al ratito llegó el carro, era una moto de policía, llegó el carro, se suben los dos, y por qué me vas a subir a mí, le digo yo, y yo llevaba la droga adentro, a mí no me revisaron ni siquiera, súbase, por qué me vas a subir a mí, pero yo qué he hecho, y el policía me dio una respuesta magistral, me dijo, porque está muy mal acompañado, si usted anda con este personaje, súbase que va con él, ojo, a ti te puede salpicar lo que otro lleva, por el solo hecho de andar con él, tú eres demasiado importante, refínate, no para mirar por encima del hombro a alguien, sino para saber qué personas aportan a lo que Dios ha dicho que hará en ti, y qué personas te roban y te quitan la esencia de la fe que Dios te está dando. ¿Seguimos? Ahora no vaya a pesar alguno, hoy no lo voy a arraigar. No me falta, ¿no? Hoy le toquí 100 buses, hermano. Vamos con el quinto, diga conmigo, el acuerdo con los necios. A veces nosotros queremos hacer acuerdos con los necios, la Biblia habla de los necios y los necios son la gente que no está interesada en la sabiduría, son dueños de su propia verdad y no piensan dos veces lo que tienen que hacer ni hablar, ellos viven así, como al momento, hacen tonterías improductivas, y de esa gente está lleno el mundo, y te vas a rodear de ellos en toda parte, hasta en la iglesia, ¡Ey, ey, ey! ¡Hasta en la iglesia! Pero mira lo que dice la Biblia, Proverbio 26, 4. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Les ha pasado que alguien está hablando contigo y sale con lo que llaman una pachotada, una tontería? Y a ti te queda como la sensación, le digo que no, ¡qué pena! Y no sabes que a sentir, es decir, aceptar lo que él está diciendo, te hace tan necio como él. Pero a veces estás más interesado en quedar bien con un necio, que en quedar bien con Dios y el Espíritu Santo. Si uno lo ve como pastor, uno predica una verdad y la gente dice, ¡Amén! Ahí en la puerta, allí, aparece un flojo espiritual y dice, todo lo contrario que el pastor está diciendo, y aunque no estás de acuerdo con lo que el otro te dice, te quedas callado, porque no tienes carácter y eres igual de necio que él. Yo no me voy a quedar callado cuando alguien me diga y le voy a sentir sobre algo que yo no estoy de acuerdo. Tengo el derecho a dar mi opinión. Tú necesitas diferenciarte de los necios. Cuando una persona comienza a buscar a Dios, a orar, a ayunar, a meterse, aparece el flojo en la fe, cójala suave. Sea tan acelerado que uno comienza así. No diga uno, diga usted, usted fue el que aflojó en el camino, no todos aflojamos en el camino. Hay otros que con el tiempo nos volvemos más apasionados. No nos meten la bolsa todos. Los mediocres evangélicos, sí, empiezan fuerte y enseguida bajan la guardia y ahí se van como patinando. Un día sí, un día no. Ahí vamos, gloria a Dios, al otro día estoy mal. Y ahí vas, eso es otro tipo de gente, pero hay otros que no somos así. Hay otros que el día que tomamos el arado, decidimos no volver atrás y estamos caminando hacia adelante. Yo no tengo por qué ponerme de acuerdo con un necio. Así no te guste. Tomando la cervecita, no sea bobo, es que usted está volviendo muy religioso. ¿Por qué me la voy a tomar? ¿Por quedar bien contigo? Entonces pregunto una frase tal vez hiriente, pero muy disiente, ¿y quién eres tú? Muéstrame las marcas en tu mano de haber muerto por mí. Yo no me debo a ti, yo me debo a Jesús. Yo me debo al que murió en la cruz. Ay, entonces va a regar la bola, es que esté muy religioso. ¿A mí qué me importa el concepto de los mediocres? A mí me interesa el concepto de Dios y de los santos, de los que piensan como Dios, de los que tienen la bendición de Dios. Alguien dígame, es la generación que necesitamos levantar. Ponte de acuerdo con los sabios, no con los necios. El aplauso de los necios te mete dentro de los necios. Si los necios te están aplaudiendo, si los necios te están diciendo vas bien, es porque vas igual que ellos. Hay poder. Vamos con el sexto acuerdo. Habla la Biblia de ponernos de acuerdo, sí, con tu adversario. Mateo 5, 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez salga al buasil y seas echado en la cárcel. En tu oración debes buscar cómo arreglar con aquellos que se te oponen. Arreglar en el buen sentido, es decir, si hay una deuda, es mejor perder, pero solucionarlo. A ti te conviene no deberle a nada a nadie, dice la Biblia, solo el amaros. Es mejor perder con un pecador que no tratar de vencerlo y obtener mis derechos. ¿De qué me sirven mis derechos si quedo enlazado con un pecador? Ponte de acuerdo con tu adversario. Y entonces ahí les tiro una tarea. No sé cuántas cosas debes a otros. ¿Cuántas deudas hay? No hablo solo de dinero, hablo de deudas morales. Arréglalas a tiempo. Arréglalas a tiempo. Ponte de acuerdo rápido con aquel al que ofendiste. Ve y baja la cabeza. Pierde, no te importe perder, que perdiendo con el hombre ganas con Dios. Y humillándote ante los hombres Dios te va a exaltar. Pero no entres con terquedad, que yo no tuve la culpa, que tiene que venir a humillarse. Aprende a ser cristiano una vez por todas. No se trata de que tengas o no tengas razón, se trata de tener a Dios de tu parte. De que Dios te ayude. Ponte de acuerdo con tu adversario porque o si no tu adversario podría hacerte daño. Y tú le dirías, Señor, ayúdame. Y Dios te va a decir, tuviste tiempo de hacerlo. Yo te dije que arreglaras. Porque hay cosas que Dios te las va a dar como victoria acabando con medio mundo para sacarte adelante. Pero hay otras que Dios espera que tú las ganes con humildad. Diciendo no, diciendo perdón, diciendo lo acepto, asumiendo retos. A veces le ha tocado uno hasta pagar dineros que no son de uno. que ponerse uno a alegar. Con tal de salir, chao, necesito estar libre para caminar. ¿Alguien dígame? Y el séptimo no tiene que ver con acuerdo, sino con desacuerdo. Diga conmigo, desacuerdo. Si es bien cierto que tenemos que estar de acuerdo en todos estos planteamientos que hemos hablado, hay algo en lo que debemos estar en desacuerdo. Dígalo, dígalo, desacuerdo con las tinieblas. Segunda a los Corintios 6, 14, dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces explica, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia o qué unidad o qué acuerdo hay entre Cristo y Belial, que es el mismo Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Tú necesitas tener una decisión clara. Escúchame esto. Si tú quieres ser un creyente fuerte en la fe, firme en lo que Dios quiere hacer contigo, Satanás tiene que saber y tener claro que jamás estarás de acuerdo con él. Jamás. Tú puedes tener debilidades, tú puedes caminar por la vida con una cantidad de dificultades, pero que el diablo sepa jamás estaré de acuerdo contigo. Voy a luchar contra el pecado, sí. Y si el pecado me vence, puedo ser vencido por el pecado, pero jamás estar de acuerdo con el diablo. ¿Qué es estar de acuerdo con el diablo? No llames bueno lo que Dios te ha dicho que es malo. La persona cae en pecado y qué es ponerse de acuerdo con el diablo? Es en vez de aceptar que pecó, en vez de aceptar que tiene una debilidad y que necesita ayuda de Dios, en vez de pedir que a Dios que le perdone, comienza a buscar excusas. Dios me entiende, pero es que tal cosa, eso no es tan malo, yo vi una persona que hizo eso. ¿Para qué te pones de acuerdo con Satanás? Lo que Dios llama pecado siempre será pecado, no crea que Dios estaba esperando que aparecieras tú como el gran filósofo de la fe para reorientar la vida cristiana. Asume lo que Dios está diciendo. Adulterio es adulterio donde lo pongan, fornicación es fornicación donde la pongan, la exhibia es la exhibia donde la pongan, robo es robo donde lo pongan, mentira es mentira donde lo pongan. Mejor acepta y ve y dile Señor ayuda, necesito de tu ayuda y sabes que va a hacer Dios, te va a tender la mano, te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a ayudar a salir del lodo cenagoso, pero si te pones de acuerdo con el diablo, Dios no necesitará cobrarte absolutamente nada, ese será el diablo quien te pague por haberte puesto de acuerdo con él. ¿Estamos enchufados todos? Ok, diga que está a su lado, nunca de acuerdo con el diablo. Volvamos a Mateo 18, versículos 19 y 20. Otra vez os digo, ¿estamos todos enchufados ahí? Sí, ahí lo tiene en su pantalla. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Diga conmigo la frase dicha por Jesús para empezar esta verdad, diga conmigo, otra vez os digo. Diga, otra vez os digo. ¿Por qué Jesús les dice otra vez os digo? Porque a los discípulos les pasa lo que nos pasa a muchos de nosotros, que muchas veces escuchamos sin oír. Por eso dijo Jesús muchas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. Pastor, ¿qué significa? Vamos a quitar toda la filosofía y todo el cuento, vamos a llevarlo a la práctica. Significa que a veces tú estás sentado escuchando lo que yo te predico, pero para ti es más importante tu chat que lo que Dios te está hablando. Tiene más atención en tu Facebook que en lo que Dios te está diciendo. Entonces estás escuchando pero no estás oyendo la voz de Dios para ti. porque te sientas ahí para escuchar algo nuevo bajo el espíritu de Grecia, algo nuevo, algo nuevo. Pero no te sientas con la convicción de que Dios te va a hablar, te va a instruir, te va a sanar, te va a reorientar, te va a equipar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Porque por cierto, muchas de las palabras predicadas desde este púlpito deberían de producir mucho más fruto que el que produce. Porque hasta en la misma forma de aceptar la palabra se sorprende uno, que para muchos de ustedes la palabra que se predica es como... Y gente de otras partes se escriben diciendo ¡Wow! ¡Qué palabra! Y eso, a la gente de la iglesia lo valorar así. Yo me imagino que es que ustedes son más maduros que el resto de la gente del mundo. Que los de otras iglesias son más inmaduros y ustedes tienen mucho más conocimiento, son mayores en la fe y algún día yo espero poder llegar a la estatura de poder impactarles con la palabra que Dios me dé. Pero yo voy con humildad trabajando hasta llegar a donde pueda tocarles. Porque a veces nos sentamos, no esperar que Dios nos hable, sino a ver qué de esas cositas son buenas. Y así nunca el proceso de Dios en tu vida se va a cumplir. Necesitas tener un oído adiestrado. Alguien me dijo alguna vez, Pastor, ¿usted por qué a veces repite los mismos ejemplos? Porque usted repite la misma bobada siempre. ¿Cómo hago pues? No tengo otros ejemplos. ¿Para qué le pongo otro y no he aprendido eso? ¿Para qué quieren? Diversidad. ¿Para qué diversidad se hacen las mismas tonterías toda la vida? Madura. Madura tu fe. Siéntate ahí a cambiar tu vida. No a cambiar la foto de portada de Facebook. ¿Para qué? ¿Para qué? Diga ya, ya, y ese va a ir. Sí, porque ese no lo pueden dejar estar ahí con la deuda. Jesús les dijo, otra vez os digo, diga conmigo eso, otra vez os digo. Entonces, cuando Jesús dice otra vez os digo, significa que se los había dicho ya una vez. ¿Cierto que sí? Otra vez os digo, si yo hubiera estado ahí y le ha preguntado ¿y cuándo nos lo dijo? Claro, y otra vez os digo, ¿cuándo nos lo había dicho? Sí, se los había dicho ya una vez y parece que aunque lo fueron a practicar no lo entendieron porque hay cosas que tú eres capaz de hacerlas sin entenderlas. Necesitas tanto entenderlas para apropiarlas en tu vida como hacerlas para que dé el resultado que busca la norma. ¿Me está entendiendo eso o no? Lucas 10, del 1 al 9, que lo voy a leer despacio con algunos comentarios. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 a quienes envió ¿de qué? De dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Mire, nombró comisiones, vayan de a dos. ¿A dónde? A donde yo voy, es decir, ellos iban antes, le preparaban todo entre dos. Vayan dos. Dos prepárenme el camino, dos ábranme puertas, dos tengan todo listo, dos, mandaba por parejas. En una comisión, la comisión de los 70, Jesús les delegó parejas para su labor. Ahora, debo imaginar que Jesús fue quien delegó las parejas. No crean que Jesús iba a ver, cada uno busca el suyo. Agarre cada uno al que más le convenga. No creo que haya sido así. Yo creo que Jesús escogió cuidadosamente cada pareja. Porque escúchame, tú tienes que tener cuidado con quien te asocias hasta para hacer la obra de Dios. Tú tienes que haberlo experimentado. Tú tienes que haber experimentado la diferencia de ir en el Evangelio cambia a predicar con una persona o con otra. Tú sabes lo que significa. Tú puedes ir con una persona que es una verdadera carga, más carga que el pecador que tienes al frente. Y otros que son como un bólido te empujan. Hágale mano, vamos a hacerle. Esa gente, tú la entiendes, la recibes, te aportan. ¿Qué tal que Jesús hubiera cogido esos 70? Bueno, cada uno busque su alma gemela. Hubieran caído en un problema gravísimo. ¿Por qué? Si cada uno de los discípulos de esos 70 hubieran buscado su alma gemela, esa alma gemela les hubiera impedido hacer adecuadamente la obra que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque todos buscamos asociarnos con gente que se parezca a nosotros. Ese adagio de los viejos, dime con quién andas y el tuerto es rey. Ah no, ¿cómo es? Dime con quién andas ande o no ande. Dime con quién andas y te diré quién eres. Todos buscamos asociarnos con gente que se parezca a nosotros. Y eso puede, puede servir en el espíritu, pero puede ser profundamente dañino en la carne. Queremos rodearnos de quienes se parecen a nosotros. Y no siempre los que se parecen a ti son los más productivos, porque muchas veces la razón por la que escoges es por tu comodidad de la carne y no por la visión de Dios. ¿Les doy ejemplos? Ah, ustedes están muy callados, ustedes necesitan como la polenta, la vaina. Ejemplos, vamos a poner ejemplos. Jesús le dice cada uno busca el suyo. ¿Usted se imagina donde Judas se una con Mateo? Judas que amaba la plata más que a cualquier cosa y Mateo que era un publicano. Si Judas y Mateo se hubiesen unido, hubiesen acelerado el aparecimiento de los excesos de la prosperidad en la iglesia. Hubieran comenzado a predicar plata rapidito esos dos. ¿Seguimos pensando o votando corriente? ¿Qué tal que en esas parejas se una Tomás con Felipe? ¿Tomás el que dijo que metía el dedo? ¿Felipe el que dijo ¿podrá de Nazaret salir algo bueno? Donde esos dos se hubieran unido hubiese una bomba de incredulidad de la cual hoy tendríamos noticias no sé de cuántas sectas o de cuántas divisiones de la iglesia. ¿O qué tal una parejita para ir a evangelizar? Los hijos de ese Bedeo. Juan y Jacobo. ¿Se acuerda que iban con Jesús y cuando no quisieron escuchar dijo haz que caiga el fuego y los mate a todos de una vez. ¿Usted se imagina ese parcito sin Jesús que hubieran hecho? Hubiesen establecido la Inquisición Evangélica desde el primer siglo y para colmo hubieran puesto a la mamá como jefe de diáconos. ¿Se acuerda que la mamá andaba buscando manipular a Jesús? ¿Se acuerda que la mamá o qué tal ese mismo Juan cambiara y le dijera al hermano no me voy con usted porque desde niños hemos peleado me voy a buscar otro compañero y Juan se hubiese ido a buscar a Pedro que andaba con espada. ¿Usted se imagina Juan diciéndole a Pedro matemos a toda esta gente hermano que esto aquí no hay nada? Y Pedro hubiera sacado la espada y corté orejas y llevé orejas a Jesús vea cuántos ganamos cuántas orejas corté hoy. Ten cuidado con quién te asocias porque va a determinar tu proceso en la fe. Lo mejor es encontrar gente que nos ayude a equilibrar y a poner un balance en nuestra vida. Vamos a ejemplos directos vamos al evangelio cambia y tú dices uy que pena uno hablar con alguien entonces tú dices con quién me asocio y ves al otro que le da pena y vos que es que a mí me da una pena vámonos los dos pues usted los ve a los cinco minutos parados ahí tomando café en el coffee time y charlando sí que está haciendo que está haciendo orando orando están charlando pero si usted coge a ese que no es capaz de hablar con otro y se lo pone a un bólido de esos que se le tiran al tren rapidito el tímido va a estar hablando va a estar diciendo aleluya señor amén haga la oración repita cualquier cosa está haciendo pero está haciendo algo ahora en el versículo 2 Jesús le dice la mies a la verdad es mucha más los obreros pocos por tanto rogada al señor de la mies que envíe obreros a la mies necesitamos gente que vaya pero en pareja oiga lo que le voy a decir tome la palabra y tome la que Dios le va a decir necesitamos llamamientos de parejas usted sabe que pasaría con mi vida si yo no tuviera esta mujer a mi lado que tipo de pastor fuese yo usted sabe el equilibrio y el balance que me da mi esposa tú tienes que pensar en que necesitas equiparte con tu esposo o tu esposo ese es el ministerio que necesitamos levantar hombres y mujeres equipados en pareja dos unidos en una fe dos unidos en un propósito dos unidos para hacer la obra y Dios hará cosas grandiosas cuántos ministerios se han ido abajo hombres llenos de fe y de gloria casados con quien no debían que les frenó el ministerio mujeres llenas de pasión por Dios casados con unos paralíticos espirituales y los que sufren no son solo ellos la iglesia donde están pero cuando hay un ministerio unido hombre y mujer hay una unidad poderosa para hacer la obra de Dios versículo 3 y aquí yo os envío como cordero en medio de lobos escúchenme estos principios esenciales que los vamos a aprender con los deditos diga conmigo de dos en dos dígale de dos en dos oiga lo primero la oración de acuerdo convierte un cordero en un depredador de lobos rapazos nos manda como cordero no es que somos corderos como cordero en medio de lobos o sea vayan con un bajo perfil pero cuando vas con otro dictado por Dios puesto por Dios a tu lado tú te conviertes en un depredador capaz de acabar con cualquier lobo pero solo hasta un cordero te acaba a ti pastor como así yo he visto pastores con carácter que los coge una ovejita y los domina y los maneja y les acaba con la iglesia 4 versículo 4 vamos al punto 2 texto no llevéis bolsa ni alforja ni calzado es que la oración de acuerdo desata la provisión necesaria para lo que Dios nos ha delegado cuando tú estás haciendo lo que Dios dice te pones de acuerdo con quien estás haciéndolo y el cielo va a abrir las ventanas para que tú recibas lo que necesitas para hacer la obra es la seguridad que tenemos que en esta iglesia si todos nos unimos porque dice que de dos no hay ni idea que tenga que ser dos sino dos o más si todos estamos orando por la visión de Dios Dios va a abrir las ventanas Dios nos va a dar el dinero Dios nos va a dar los recursos Dios nos va a abrir las puertas Dios va a poner la gente adecuada si estamos unidos si no estamos unidos hasta teniendo plata nos vamos al infierno dañamos lo que Dios va a hacer y dice en ese mismo texto cuatro dice y a nadie saludéis por el camino uy tiene que estar a su lado a nadie saludéis esa es la que dice el orgulloso pues en ese texto es que yo me baso para no saludarlo a usted no, no, no no se trata de eso diga conmigo la oración de acuerdo nos hace inmunes a la aprobación social y humana cuando tú estás unido a una visión te importa poquito lo que el mundo te diga lo que la gente te apruebe lo que la gente te diga muy bien no te importa porque tú sabes que eres parte de una visión que eres parte de un propósito de Dios pero cuando sales solo o mal acompañado necesitas que los de afuera te aplaudan y te digan vas bien todos tus deseos de que el mundo te acepte no es otra cosa de que te falta unidad espiritual y visión alguien dígame cuando tú entiendes la visión de esta iglesia que estamos levantando una nueva generación eso te da seguridad afuera mire yo lo veo hasta con mi hija las amiguitas pueden vivir de otra forma ella tiene tanta claridad que ella es una nueva generación que Dios la está levantando para una cosa diferente así que no le importa ella entiende perfectamente que los otros no le entiendan ella lo asimila ella sabe que nunca a los compañeros le van a decir que bien te felicitamos ella sabe que ellos son diferentes ella es diferente y es diferente porque tiene una visión diferente cinco en cualquier casa donde entréis primeramente decir paz sea esta casa la oración de acuerdo da autoridad para decretar paz sobre cualquier lugar cuando dos están unidos en visión hablan y su voz es un decreto del cielo para traer paz por eso no te de miedo decretar paz sobre la gente que te rodea decretar bendición sobre ese matrimonio de tus amigos que está que se acaba sobre ese negocio que aparentemente va a quebrar sobre esa persona que está enferma ve y decrétalo porque estás en unidad de visión porque no eres tú solo porque eres el cuerpo de Cristo y a ti unido con otro ni las puertas de heladas te pueden detener en el 6 dice si hubiera ya algún tipo de paz vuestra paz reposará sobre él y si no se volverá a vosotros es que la oración de acuerdo nos constituye en administradores de la paz de otros claro que les estoy enseñando que es muy importante cuando estás en unidad de visión tienes la autoridad para poner o quitar paz no voy a salir ahora a ver este como me mira para quitarle la paz a este ese vecino que el perro ladra le voy a quitar la paz no deja de ver tanta novela ubícate mejor significa que tienes el poder de cubrir o de quitar cobertura y voy a enseñar esto ya para terminar que me parece importante porque me lo ha enseñado el espíritu en privado a mí y a mi esposa se lo he comentado cuando una persona se va de esta iglesia yo siempre dije yo lo voy a bendecir hasta que el espíritu me dijo y por qué lo vas a bendecir tú no puedes maldecir a nadie pero quien te dijo que tú vas a repartir la bendición sobre gente que no te respeta y no te ha amado déjalos que se vayan no bendigas solamente dale libertad hágale adelante pero yo no voy a profetar la mía no la mía se queda conmigo tengo autoridad para tenerla la doy sobre mis hijos y la quito sobre los ingratos magníficamente porque hay que saber valorar lo que Dios ha puesto en ti y Dios te da eso a ti Dios te da una autoridad para bendecir gente y no te estoy diciendo que maldigas a nadie maldecimos los maledicientes no eran el reino de los cielos pero lo que Dios ha puesto en ti tú tienes la responsabilidad de administrarlo adecuadamente porque vas a dar razón por ello yo hasta alguna vez yo hasta alguna vez les enseñé sobre el gran pecado de Jacob de haber llegado a Egipto y haber bendecido a Faraón por haber bendecido a Faraón tuvo Dios que hacer señales y acabar y matarlos en el mar a todos los soldados egipcios porque el hombre de Dios que tenía la paz la gloria y la promesa fue y se le entregó a un pagano entonces Dios tenía que endurecerle el corazón a ese Faraón para arrebatarle a la brava la bendición que el otro por quedar bien la entregó tú no vas a entregar lo que Dios te da costó la sangre de Jesús tiene mucho valor así indícame repito no se me irá al extremo yo no sé si bendecir este bendiga a todo el mundo bendiga a todo el mundo pero el que usted lo rechaza ah bueno está bien chao te bendigo en el sentido de chao de corto toda conexión espiritual suerte compañero nos vimos chao por ahí en el tribunal de Cristo nos encontramos de aquí para adelante échele solo que yo voy con lo mío estamos de acuerdo dice el 7 posada en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den porque el obrero es digno de su salario no os paseis de casa en casa en cualquier ciudad donde entréis y os reciban comed lo que os pongan delante sanada a los enfermos quien ella haya decirles si ha acercado a vosotros el reino de Dios la oración de acuerdo es poderosa para establecer sanidad y salud es lícito y productivo orar unos por otros y unirnos por enfermos tiene un poder maravilloso yo lo noto en mis oraciones de la mañana la gente como me cuenta sus testimonios de lo que Dios hace sabe por qué porque es una persona muchas veces sola cristiana y solo con decirme pastor ore por mí me pone en su causa y ya somos dos y encuentra esa persona fuerza espiritual y el milagro viene porque tal vez estaba tratando de bajar una nube muy pesada para él ahora lo que no sabe esa persona es que cuando me dice a mí está involucrando toda la gente que está orando ahí así que hay un montón de gente a las seis de la mañana colgándose en la nube de todo el mundo para bajar una gloria conviene orar juntos conviene orar como equipo diga conmigo la oración de acuerdo diga que está a su lado pongámonos de acuerdo necesitamos arreglar lo más pronto posible el acuerdo de nuestra oración como iglesia ya lo tenemos claro tenemos siete puntos para este año y cada año Dios nos va mostrando los objetivos pero hazlo en tu casa yo te pregunto y no me contestes ¿hay unidad en los criterios de oración para tu casa? ¿están orando todos por lo mismo incluyendo tus hijos? imagínese una esposa padre danos la casa y el esposo padre ayúdame a volver a mi país eso le quedan en la mitad eso le quedan divorciados eso no alcanza a llegar junto a ningún lado porque no hay unidad de criterio porque hace que Dios tenga que quitarse y decir ¿y para dónde agarro con estos? o sea le voy a patrocinar el divorcio ¿a cuál de los dos apoyo? ¿a quién está entendiendo? y enseñémosle a nuestros hijos por qué orar y cómo orar no le dé tanta libertad de visión a sus hijos va a llegar un momento en que ellos van a crecer van a obtener su visión pero mientras estén con usted indúzcales visión hacia dónde vamos quiénes somos a mí no me puede decir Isabela lo que quiere hacer en la vida ella me dice me gustaría hacer eso claro que sí yo le escucho pero yo le voy diciendo lo que va a hacer ¿por qué? porque tengo muy pocos años para influenciarla porque va a llegar un momento en que ella va a tener que decidir sola y ya no cuento yo cuando llegue ese momento yo tengo que haberla adiestrado en una unidad hoy no le conté a Angie pero hoy que venía me dijo papi usted me dejaría de querer si yo decido irme a otro país a estudiar quién sabe qué vivo qué oyó yo le dije yo nunca te dejaría de amar por ninguna razón pero sabes más bien planea cómo estudiar donde yo esté cerca de ti porque yo soy tu gran enamorado que te va a ayudar toda la vida y ya sé que sobre eso tengo que meterle 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 no porque el que se vaya sea malo sino porque yo quiero estar cerca de ella quiero estar cerca de ella unamos nuestra casa y nuestra visión en oración apuntemos al mismo norte y tendremos resultados poderosos colócate de pie vamos a decirle al señor que queremos hacer oraciones de acuerdo que no 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 Gracias por ver el video.